Nunca vi en la vida gente más golpista que los kirchneristas, nunca en la vida. Mirá que he visto caer gobierno bajo la dictadura, pero los dictadores son más honestos porque se visten de verde y estos se visten de zurdo. Nunca he visto gente menos democrática, más golpista, más fascista, más terrible que los K. Y entonces uno, claro, uno se pone a mirar y dice, por un lado tenemos canales de televisión que operan al servicio de los K, de cable. Por otro lado tenés canales de aire que operan al servicio o de masa o de... porque ahora Bebo les va a explicar por qué hablo de esto. Y uno va consumiendo todo el día eso y esto es lo mismo que haya seis tripas donde la tripa una larga bilis, otra larga materia fecal, la otra larga orina y uno se va alimentando de eso. Entonces a uno le parece que eso es el alimento, hasta que un día alguien le trae un pedazo de bizcochuelo. Que no es mucho, pero dice, mirá que cosa rica esto. Dejemos de chupar las tripas podridas. Y cuando vos te alejás del contacto que tenemos nosotros permanentemente con la basura, porque nosotros somos como grandes procesadores de mierda, recibimos las noticias y las procesamos. De hecho se llama así, procesar una noticia. Y para nosotros, lo malo y lo bueno, o sea, cuando vos vas a un basural y encuentras un bebé muerto, una persona se desmaya y un periodista se ríe. Dice, dale, llamá, llamá, llamá. O sea, nosotros somos caranchos de la vida. Entonces me saqué el rostro de carancho y vienes mirándolo como turista, ¿no? Porque el ser humano adopta los roles en la vida que quiere ser. Cuando entras a una fiesta te crees que sos un galán, cuando venís a hacer periodismo te crees que sos Pulitzer. Bueno, periodista. Turista. Y está lindo Buenos Aires, está linda Argentina. Está fea por los piquetes, que tienen que ver con lo que quieren derrotar al gobierno. Una cosa es la política, otra cosa es el país. Y el otro día volví al teatro y pasé por un túnel, ¿cuál es el túnel de San Martín? ¿El de Gabinete de Libertadores? No, no. En Devoto, en Devoto, cerca de Agronomía. Cerca de Agronomía. Ah, sí, sí, de... Esperá, me sale Juan B. Justo, pero no es... No, no, no. Esperá, 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 esperá. Caray, hay un montón de túneles. No, es que tiene las parrillas de este lado y... Está bien, está bueno, está bueno. ¿Por qué no dicen que hacen estas cosas? Sí, lo que pasa es que no lo dicen en los medios. No lo dicen. ¿Por qué no dicen que hacen estas cosas? El de Saavedra quedó espectacular. No me dio plata el pelado, ¿eh? Pregunten acá en la radio. No me junté con nadie. Lo que pasa es que así como te puteo, te digo cuando haces las cosas bien. El de Balvin queda espectacular. Yo creo que están juntando para después mostrarlo en los próximos meses. Igualmente, más allá de eso, ¿por qué no aprendemos a mirar el país con otros ojos? Hoy hay un montón de maestros en Moreno haciendo un piquete, un acto, por los maestros muertos. Y la verdad que todos nos solidarizamos con el tema, pobrecitos. Pero son los mismos que estaban bailando el otro día en el colegio, que estaban cerrados porque tuvieron una pérdida de gas, supuestamente. O sea, la incoherencia de... Esto es como, dicen, nosotros tenemos hambre, venimos a pedir comida, y el domingo no, el domingo vamos a la cancha. Dicen, el domingo no venimos. O, enero y febrero tenemos vacaciones, en marzo arrancamos a cortar la calle de nuevo. No entiendo la incoherencia del golpe, y no entiendo por qué tenemos que vivir queriendo boicotear al Estado, al país, al lugar donde vivimos, ¿no? Lo dice un boicoteador profesional, que soy yo, porque yo odio a veces situaciones, vengo de mal humor, detesto el país, detesto la gente, detesto los pasos, los pozos, detesto los piquetes, detesto todo esto. Pero si lo ves con ojos de turista, y hasta te llegás a reír de la Villa 31, porque es pintoresca, supuestamente, y te llegás a reír de los piquetes, para contar después en tu país de origen, no saben. Hay gente, hoy por ejemplo, hay un corte por Paragüita, familiares de Paragüita cortaban una calle. Entonces vos allá decís, hay una street cortada, Paragüita. Y ellos se ríen, ja, 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 como son los argentinos. Yo creo que hay que mirarla con otros ojos. A ver, ¿qué pasa si miramos el país con otros ojos? Y si la mirás con otros ojos, te vas a dar cuenta que hay una inconsistencia de relato. Si vos creés que los tipos que durante 12 o 13 años mantuvieron la bandera, los dueños de la cultura y de la palabra escrita, dicen estupideces como las que escribió Carta Abierta, que es una carta de boludeces inconcebible. Si vos después ves que un constitucionalista como este hombre que tiene el apellido, es difícil. Bar Cesar. Bar Cesar. Dicen las boludeces que dicen un pedido de juicio al presidente. Si vos ves una presidenta bailando, que tiene berretín de presentarse con 900 causas penales. Si lo máximo que hizo su hijo es ganar tres partidos de Playstation en Navidad, y parece que es el oráculo de los K. Si vos ves que todos los que rodeaban a ese gobierno, todos, todos, absolutamente todos, decime quién no. Se pasan la pelota como en un partido de rugby, que en cambio una pelota balada es un bolso con plata, y dice, yo se lo di al ministro del interior. No, eso lo di, pero mi secretario no tiene nada que ver, yo lo agarro. No, pero se lo di a Néstor. Néstor está muerto, no puede hablar. Bueno, sí, pero cuando habló, me dijo, ¿y Muñoz quién es? Y aparecen todos los días. Y ayer yo le decía, y me dice el pibe este, el hombre, marido de una policía, que iba manejando, viste que no miran, hablan, pero no miran porque está manejando. Y la guita que dice, ¿qué falta? ¿Dónde está? Le voy a traer un cálculo chiquito, nueve millones de los pesitos, si querés sumarle seis millones, la chica esta, sumarle, y le sumé, no sé, 40, 50, o 60 millones de dólares en 30 segundos, sin hablar de los grandes deudores. Pero sumarle los campos del sur de Lázaro, sumarle los hoteles, sumarle los hoteles en Miami, sumarle los 65 millones de Muñoz, sumarle... Dice, y es verdad eso, porque a mí me dijeron los punteros que eso es un invento de Macri, bueno, no, flaco, no, ojalá Macri tuviese esa imaginación, estaríamos mucho mejor. Eso no es ningún invento, lamentablemente es real y se lo falaron. Pero por eso digo que creo que hay que aprender a ver la Argentina con ojos de turista. Porque la única forma de ser pragmático, a mí me lo enseñaba mi maestro de meditación, la meditación es vos desde arriba mirarte abajo y empezar a guiar tu vida desde arriba. ¿Por qué no miramos la Argentina desde arriba y no desde abajo? Porque si nosotros miramos la Argentina desde abajo, con una pantalla flameante, con dólares que se queman, con agoreros de la destrucción, la derrota, con sindicalistas que dicen, vení a meterme preso, con qué me voy a meter preso, y el desafío, y el que dice, este robó más que aquel, o sea, aquel es más decente, robó menos. Si vos escuchás toda esa cosa, por supuesto que le vas a tener asco al país. Pero si vos decís, a pesar de todos estos que pasaron, hice una raya y veo el futuro, a lo mejor todos empezamos a ser un país más turístico, más para pasear, más nuestro. Creo que, no sé si me entienden lo que quiero decir, creo que la mierda nos interesa a todos mucho para justificar la ineficacia. Yo creo que, como somos vagos por naturaleza, porque el aborigen argentino, y tú lo ves en los mapuches, y ahora tengo otro juicio, es atorrante, es ocupante de terrenos, es vago, están a la costa de la ruta, sí, esperando que alguien se caiga para sacar el reloj. Son una merda. No los mapuchetos, los Yonahuala, estos mapuchetos, que sacaron a los pueblos originarios, de la puta que lo parió. Tenías el Sioux, el Piel Roja, que era pueblo guerrero, que armaban comarcas con carpas, que podías hacer una película ahí, porque veías cómo vivían. Acá no sabés ni dónde carajo vivían, igual que siempre, abajo un cuero, pidiendo que alguien le haga una carpa. Entonces, sí, así tomaban los fuertes. Nosotros tenemos un arraigambre vaga. El aborigen latinoamericano, menos los incas, por supuesto, por eso tenemos ejemplos. Nada, atorrante, vago, manso, mal entretenido, borracho. Y se junta con lo peor de los gallegos, que son los que dejaron los barcos, hicieron el criollo. El criollo es la conjunción del aborigen de mierda con el gallego de mierda. Y nos sale un argentino de mierda. Cobarde, sin progreso, mirando el horizonte, siempre llorando con la pava y el mate. Y ahora seguramente va a salutar alguien que diga, no podés hablar así del gaucho. Y sí puedo hablar así del gaucho porque los conozco. Los gauchos de verdad son los gauchos judíos, los gauchos españoles, los gauchos italianos, los que vinieron en la migración del 30, y antes también. Pero que vinieron a desaznar al nativo argentino. Pero el gaucho argentino fue atorrante, lo dicen los libros. Históricamente lo dijo Sarmiento. Martín Fierro. No, y Sarmiento y Martín Fierro y todo. Y Juan Moreira y el gaucho que saque de la galera, era un atorrante. De hecho, a los más vagos se los llevaban para la frontera para hacerlo fuerte. O sea, nosotros colonizamos con atorrantes inservibles y prostitutas que llevan para que se diviertan un rato y porrones de Ginebra, que no ha cambiado absolutamente nada. La diferencia de las prostitutas es que en cambio era lo fuerte de la frontera, ahora tienen la tele. Pero los atorrantes y malentretenidos son sindicalistas, son piqueteros, son líderes piqueteros, piqueteros, son esos, los caciques. Es un país para caciques y no para presidentes. Entonces, por primera vez hoy, no sé si será porque salió este pequeño solcito por Panamericana, empecé a ver el país como una república donde se está organizando la historia. Y acuérdense lo que le dice este hombre que a lo mejor no está, porque los organismos de derechos humanos están desesperados para sacarme en cualquier momento del aire porque les duele todo lo que digo. Más que nada, le duele que investigue lo que hicieron con la plata que se afanaron. Pero igual voy a estar, quédense tranquilos. Porque voy a estar. En este solcito empecé a ver como turista a la Argentina y les digo esto. Y me atrevo a decirlo. Le decíamos hoy con Bebo, en marzo, abril, a lo mejor estamos muy mal. Pero no le quepa duda. A lo mejor en marzo y abril vendió la casa, el auto, usted está fundido, con el hijo llorando y Cristina queriendo volver. Y uno diciendo, con ella nos comíamos el asadito. Pero yo me atrevo a decirle que en marzo abrimos está muy bien. Y nos vamos a parecer mucho un país. De esos países que uno viaja para ver porque no puede creer que acá se viva tan mal. Vamos a empezar a darnos cuenta que somos dueños de la Argentina. Vamos a darnos cuenta que en la Argentina se puede hacer una república. Y además nos vamos a dar cuenta que esa república es nuestra. Y nos vamos a empezar a dar cuenta que no tenemos por qué ver cómo se enriquecen los caciques. Porque no somos indios. Somos ciudadanos. Entonces, se van a acabar los palos, las lanzas, las caras tapadas. Se van a acabar las ollas y los campamentos y los acampes. Se van a acabar las caras pintadas con rayas verdes. Y los... Se van a acabar. Y a lo mejor empezamos a armar si todos colaboramos. Y si no miramos las pantallas flameantes con el dólar quemándose. Un país muy parecido a aquel que nos dejaron nuestros abuelos y nuestros padres en los años 50. Porque ese país ya estuvo. Por ahí nos podemos despegar de este falso populismo que hace que algunos caciques se enriquezcan mientras los indios siguen casando con el hijo. Y empezás a ser un país lindo para la Argentina, para el mundo. Mirá. De las cosas malas ya las sabemos. La nafta cara, los impuestos caros, el gas caro, todo caro, una mierda. Y la mierda ya la conocemos. Pero también mirá las puertas de Alcalá. Mirá las puertas del mundo. Mirá la Argentina inserta en el mercado internacional. Mirá vaca muerta. Mirá los créditos. Mirá de ser un país donde salvo el sinvergüenza de Maduro, el incoherente, nadie te da una moneda. Un país donde el mundo te dice vamos a dar una mano para que salgan de lo que se robaron los anteriores. Y además un país donde los grandes empresarios que cuando vos viajabas a Punta del Este los mirabas de dos cuadras y te decían ¿sabes quién es aquel? El dueño de Techín. Oh mierda. Hoy lo estás viendo arrastrarse por Comodoro Pi y como un alcahuete dando listas de culpables. Donde aquellos que vos hace dos años y medio atrás le tenías cagazo habló el ministro del interior habló el otro habló venía Aníbal Fernández y te hacía y te tenías que callar la boca los ves como rata corriendo por adentro de tribunales tratando de salvar el culo. Y a lo mejor en ese basural donde antes las ratas reinaban y comían primero las ratas y después los chicos a partir de marzo y acordate lo que te dice este hombre empiezan a vivir los chicos y a morir las ratas. Les pido a la gente de los derechos humanos y a la gente del kirchnerismo que no usen la palabra nazi como una forma de acusar al de enfrente es una palabra muy difícil con 65 millones de muertos el nazismo fue una cosa que no se puede comprar con nada y ustedes usan con una liviandad la palabra nazi que evidentemente no saben de qué están hablando o bien les encanta la palabra porque son nazis ustedes sinceramente hay dos posibilidades o son ignorantes y usan esa palabra que lastima tanto a algunas comunidades o evidentemente les gusta tanto la historia que están tratando de insertar la palabra en dosis homeopáticas en mensajes elípticos para tratar de llevar a cabo ese sistema de gobierno tratan de no usarlo tanto muchos otros K les cuento que a mi suegro le vino 5200 de gas el mes pasado 4800 pero es jubilado ¿a dónde reclamo? la verdad que hay gente de las empresas de luz y gas metidas estratégicamente por los K para crear malestar a mí se me ocurrió una cosa si las villas están enganchadas del gas de la luz y del cable y del teléfono del gas no te podés enganchar no del gas no del gas pero está enganchado de todo le pagamos todo ¿por qué le pagamos todo a los jubilados? si total le damos una mano a los jubilados le dejamos todo gratis se supone que están inscritos y tienen una tarifa social vos sabías eso vos te podés inscribir pero ¿sabés qué pasa Belén? no podés vos para que no te roben anotarte en la comisaría para que no te cobren el gas porque vivís anotándote en todo el audio y bueno pero ese es el beneficio pero el Estado tiene que hacer la cosa entonces como yo digo para que no llegue Cristina a robar no hay que votar a Cristina entonces nos ahorramos la guita de los juicios la guita de los embargos la guita de todo para que no pase esto no tenés que ir vos a anotarte si soy jubilado me pueden dar descuento vengo con si no decían la gente este cumplió cuánto 75 años listo no paga más gas es como en Suiza como en los países desarrollados ahora si tipo de 25 años que se están rascando la chaucha en Plaza de Mayo están enganchados del agua están enganchados del cable están enganchados de la luz y un jubilado le paga el agua el cable y la luz a ese atorrante explícame vos y encima que te matan entonces explícame vos dónde está a ver quién se ofende no, no, no está bien lo que decís los beneficios tienen que ser para los que laburaron no para los que nunca van a laburar entonces todos estos atorrantes eh, nosotros queremos Macri Gato igual que a la sinvergüenza esta que le dijo Gato al presidente le estamos pagando un sueldo a los argentinos para que vayan a jugar con el teléfono te habló con la época de Menem que jugaban con la lauchita y encima estos inútiles estas lacras después te denuncian al INADI te están persiguiendo que dijo negro que dijo blanco que dijo lila y están porque además tienen el problemita a la cabeza que ellos se creen que fueron barbos honestos impolutos que fue el gobierno que salvó a la Argentina entonces miran con cara de sobrador a todos los que vienen a laburar a limpiar las cagadas que ellos dejaron los miran que cuando volvamos vas a ver cuando volvamos cuando estemos fetejando en la plaza seguramente yo no voy a estar esta va a estar fetejando ¿entendés? y con la boca así para abajo así toda torcida con odio como diciendo están por un rato ya volvemos no, no van a volver porque hasta el hombre más honesto más digno y más humilde no los quiere más entonces no van a volver más estamos tratando de arreglar el quilombo que dejaron pero date cuenta de lo que son en cambio de ir a laburar y tratar de ponerse la camiseta del país y trae para adelante hacen jueguito con el teléfono le dicen gato al presidente esto es patoterito esto es patoterito esta lacra que tienen que hacerla vos con un vaso porque estoy seguro que si le pedís certificado de estudio no tienen ni quinto año cuando los escuchás hablar te dan vergüenza después ahora presentamos una moción de denuncia contra Bavi y Checopar por ofender la dignidad ¿qué dignidad me estás hablando? ¿de qué dignidad me estás hablando? que quieren llamar pájaro nacional a la mosca están todo el día rascándose la cosa en el senado y como así no esta presentó 14 leyes ley de poner el día del broche de la ropa el 24 de diciembre día de poner la importancia del moco en la nariz el 16 de diciembre de San Perón San Néstor el día de la caja fuerte es el día de éxtasis el día de los bolsos el día de los bolsos como día de la marroquinería pero vaya ya la puta que lo paga vos te acordás vos te acordás la taxista que dijo que Bilardo la había acosado ah si bueno me acuerdo yo estoy buscando ahora si me encuentro vos sabés que esa taxista hizo la denuncia hizo una denuncia contra mí bueno ya está la taxista la misma de Bilardo la misma de Bilardo porque dice que yo dije en el en la otra buscando después la voy a encontrar hice tanto revoleo que dijiste acá que era mentira que era mentira no dije que era mentira dije que antes de escrachar a una persona cosa que creo que es verdad que Clarín se ve que le dolimos un poco a Mitre porque se encargaron todo el fin de semana de pegarme de enostarme yo sé lo que odio cuando dice un medio como ese tipo porque está en la radio pero ese tipo está en la radio porque la gente le cree dame los teléfonos si no que digan porque se está mirando de Mitre acá 11 5500 0710 es nuestro whatsapp acordate que nos ves por CN23 si tenés cablevisión 545 HD si tenés telecentro 9 canal 9 y también por supuesto en Instagram Facebook Twitter como Radio 10 nosotros no somos operadores de Mañeto ni de Cristóbal López ni de Cristina entonces parece que esto a Mitre le está causando un poco de escozor saber que le vamos a la larga le vamos a ganar que a lo mejor diciendo la verdad a pesar de que se han regodeado con la la cárcel de Cristóbal y todo nunca pensaron que la radio iba a ser libre iba a quedar en manos de los periodistas entonces están un poquito aterrados y me pegaron la historia es así hay todo una hay un movimiento hace dos años y medio voy a contarlo de seguirme a los teatros romper los teatros está todo grabado en video salió en los diarios todos los los diarios sonales entonces parece que este esta historia de rotular al periodista que no podés manejar de tratar de ponerle freno desde algún ángulo este le dio resultados menos conmigo entonces no me pueden callar y tratan de pegarme pegarme me parece esta mujer ofreciéndole a una productora de Chiche Gelblum querés que vaya al piso pero no me manden auto porque ahora tengo yo sabés quién soy soy la que denunció a Bilardo y yo soy la que denunció a Babi Echecopar porque este misógino en su programa dijo que yo seguramente era una petera yo nunca dije eso yo lo único que dije con el tema Bilardo es que antes de escrachar una figura pública hay que ir a la comisaría hacer la denuncia se tiene que comprobar y después se habla que no se puede salir alegremente a denunciar gente este porque sí bueno quería decir esto porque qué raro que un medio que se dice libre como Clarín o como Mitre de otro periodista dice cómo está el aire chicos ustedes se han cansado de hacer mierda gente de hacer investigaciones de poner y sacar gobierno de hacer mierda a la democracia chicos un medio como Clarín que ha estado a favor de la dictadura a favor de todo el mundo me extraña araña yo podría decir cómo un medio como Clarín que fue colaboracionista del proceso militar este con unas tapas que daban miedo puede estar todavía al aire no sean así también hay que ser un poco comprensivos ¿no? digo por ahí les interesa pero a mí no me baja a la mañana el director de la radio lo que tengo que decir en un papel y la línea editorial que hay que seguir yo soy libre digo lo que quiero además no hay nadie en la radio ni los directores por eso mismo parece que da un poco de miedo el periodismo libre en la Argentina parece que la libertad de prensa da miedo y parece que lamentablemente y ahí va mi editorial la libertad de prensa le da más miedo a la prensa que al público porque parece ser que cuando hay demasiada libertad de expresión la primera que te censura es la prensa ¿no? los de enfrente es increíble es increíble entonces estaba haciendo un análisis el fin de semana sobre lo que es el populismo y la izquierda fascista quien piense que el populismo en el mundo se terminó está equivocado no se terminó lo va a demostrar Brasil y quien piense que la izquierda fascista termina con los presidentes de derecha también se equivocan y lo va a demostrar con los próximos cuatro años hoy el populismo terminó nada más que en la Argentina y terminó definitivamente en la Argentina el populismo por el atrocinio del gobierno anterior o sea que no lo terminó la derecha lo terminó la corrupción que tuvo en sus filas que hizo que la gente se sienta sin ánimo a levantar los brazos a defenderlo quien crea que Macri es representante de la derecha está equivocado Macri es un representante de una derecha izquierdosa medio peronismo con cuello corbato y perfume francés pero se está cunando en Latinoamérica una izquierda yo quiero que me digas cimiento una izquierda y vos también Javier una izquierda ultrafascista intolerante la izquierda ultrafascista intolerante se maneja con la invención del relato y la mentira construyen un relato y sobre ese relato se basa la lista de Hitler pero ojo se está cunando una ultraderecha fascista que nadie ve como el huevo del escorpión y que aunque en Latinoamérica en Argentina todavía no vaya a ocurrir porque estamos demasiado doloridos de la dictadura y demasiado en carne viva y vemos un uniforme y nos retrotraemos como una babosa con leche a sal en Latinoamérica están pidiendo a gritos mano dura y precisamente como creo que los extremos en un punto se unen la ult es como los medios de comunicación pelean por la libertad de expresión y cuando escuchan un periodista libre dice hay que sacarlo creo que la ultra izquierda la ultra izquierda fascista digamos el kirchnerismo en la Argentina pero tampoco estoy hablando de acá la ultra izquierda fascista está colaborando indirectamente con la ultraderecha fascista el neonazismo evidentemente la ultra izquierda en su afán de marcar al enemigo cataloga clasifica escracha al mejor estilo del exo de Varsovia te pintan la puerta con una estrella vos te la pintan que será y la ultraderecha ya sé que escondida en las tinieblas como cuando Dualde creó el ejército de las tinieblas que era la patota de salir a Plaza de Mayo que terminó con Costec y Santillán y esta historia la ultraderecha fascista ya está empezando a murmurar en algunas reuniones populares acá lo que hace falta es mano dura si vos querés podés ir a la fiesta de la policía a la fiesta de la prefectura a la fiesta de la gendarmería a la fiesta del ejército a las reuniones y vas a ver que el murmullo de los muchachos se engemea te digo como reaccionan las fuerzas armadas en la Argentina se acerca un viejo con una copa de champán y dice acá hace falta mano dura y lo melico lo único que hacen es levantar el labio derecho en señal de aprobación pero no dicen ni si ni no antiguamente hace tres años un militar te hubiera dicho no nunca más nosotros somos otra cosa pero hoy se están relambiendo relambiendo con el caos total con este caos generalizado que hay en Latinoamérica por eso digo que no nos sorprenda un resurgimiento del neonazismo en Europa y que no nos sorprenda un resurgimiento de una derecha fascista que todavía no probamos que todavía no probamos que todavía no probamos repito porque nos quieren vender como la derecha el gobierno de Macri y el gobierno de Macri está si usted estudia un poco de política porque yo no me quedo en una puteada muchachos le quiero explicar ni necesito diez politicólogos para que me expliquen politólogos para que me expliquen cómo está la historia la historia la lleva puesta en el cuero si usted se pone a analizar un poco siempre es el reciclaje de la Argentina siempre terminamos viendo en un botón dorado la solución a los problemas la desesperación la angustia de la gente el hambre la suba del dólar la suba de la nafta la desesperación por ir al supermercado lo lleva a una confusión existencial por un lado dicen este tipo es un inútil por Macri y por el otro lado dicen que no vuelvan nosotros porque son ladrones cuando vos a una persona le pones de un lado de la medianera digo un violador y del otro lado de la medianera un chorro y del otro lado de la medianera un francotirador y viene alguien y dice yo te cuido quedate tranquilo que si alguien se lleva el voto tengamos mucho cuidado como estamos manejando la política y el país con esta falta de corrección con esta inmadurez con esta estupidez con este juego de dejar presos a los chorros porque nos conviene para las elecciones porque si seguimos así no va a haber elecciones repito quien crea que cuando gana un tipo de derecha como Macri gobierna la derecha está loco acá está gobernando un centro derecha la derecha absoluta es la derecha fascista y están desesperadamente pidiendo con la cantidad de de quilombos sociales que hay ahí en Latinoamérica con Venezuela con lo que sucede en toda Latinoamérica una derecha fascista le voy a explicar más fácil es como una goma que uno la tiene tensa de un lado tensa de un lado tensa de un lado y corre el riesgo cuando la suelta que el chicotazo te lleve puesto usted analice lo tranquilo piénselo fíjese las alternativas y las consecuencias pero dése cuenta que vamos rumbo a poder volver a perder en Latinoamérica la democracia nada más quería decir eso porque yo estoy viendo que ya la denuncia el escrache no mi persona digo en general el insulto la falta de respeto las plazas rotas un gendarme se baja y mata no un gendarme no sé qué era se baja y mata el tipo del auto al lado perfecto perfecto el vecino mata al vecino que entra por la ventana el otro mata al que piensa diferente la gente no sé si se dan cuenta que la calle es una real anarquía si Macri no la puede manejar evidentemente y si vuelven los peronistas la van a empeorar y la van a agrandar porque vive la venganza estamos condenados al fracaso por eso le quería explicar a la gente de Mitre que se regodea cuando una mujer me hace una causa que ya está ya mis abogados están trabajando y que no se regodeen tanto porque a lo mejor van a tener que volver a las viejas primeras planas de la época de la dictadura donde ponían a Videla como un prócer con diarios como ese con gente como esa con gente que por ejemplo tiene mobileros que van a buscar a un tipo que apoyó a una mujer y después que le pegan a los vecinos dice pero no era necesario pegarle tanto después que llamaron a todos los vecinos para que se pongan adelante la cámara no vamos ni para atrás ni para adelante creo que la cosa es mucho más profunda creo que no hace falta Sergio Massa que reaparezca como el ave fénix diciendo que viene a salvar a la Argentina con Tineri creo que la Argentina no está más para payasadas creo que la Argentina no está más para chicos caprichosos creo que merecemos un país un poco más serio que Cristina Maradona en fórmula creo que la gente va al supermercado y no come la gente no tiene para los remedios los jubilados en las farmacias pegan la vuelta con la receta porque no les cubre la gente no tiene obra social la gente está desesperada no puede cargar el combustible la gente está con el agua al cuello y los pendejos juegan algunos a querer ser gobierno de nuevo otros a poner a Maradona y Cristina el emblema de la corrupción en la Argentina junto al emblema de lo que no hay que hacer en la Argentina juntos este y algunos otros por ahí creen que porque fueron a Estados Unidos vienen con el hopo mejor peinado y más refrescadito pueden llegar a mojar chicos en la olla del guiso no queda nada los pobres están comiendo todo por eso mismo todavía evidentemente no han escuchado las campanas del pueblo y aquellas que se cuelgan el pañuelo verde y dicen representar al pueblo están locos y los que en el medio ponen a los amigos queriendo manejar la bolsa están locos y los creen los que creen que un tipo por decir chau 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 puede manejar el hambre de la gente también está loco y creo que el país en este momento en las boletas está en manos de desquiciados sin carnet que van a terminar de destruirnos a todos por eso creo que llegó la hora de la cordura se hablaba de la grieta y acá la grieta todavía no la vimos y si seguimos tirando la grieta va a estar llena de cadáveres de cadáveres de chicos desnutridos de jubilados muertos de hambre de enfermos de HIV y cáncer sin remedio creo que la grieta se va a llenar con las víctimas de la inoperancia la inmadurez la estupidez de un pueblo que escucha callado como proponen a Tinelli a Massa a Maradona a Cristina chicos creo que este país no tiene solución porque no tiene fundamento y porque además tiene diarios como Clarín que miente a vos acá mirá fíjate ayer a la mañana no sepa donde iba estaban todos los hombros y un naranja parado ahí no se puede parar todo parado el pelado está organizando las olimpiadas comprando zapatillas te cortan la calle cuando vos vas a laburar no podés ir a laburar te cagan la plaza toda de punta a punta te hay que pagar con tus impuestos a la limpieza las rompen nadie va preso te rompen los teatros nadie va preso te rompen la puerta de la radio nadie va preso y vos decís estos turros tampoco llegas a jugar tan fuerte están todos con un fal y vos salís con una sevillana y te llevan por portación de arma blanca así no se puede en Mendoza acaban de aprobar una ley por la cual todos los trapitos y los que corten la calle van a juicio muy bien y en San Juan en San Juan que no es Buenos Aires que esto es una merda está la ley de flagrancia vos vas a escrachar a alguien se lo llevan en cana en el momento lo juzgan y lo condenan entonces se termina toda esta cosa yo no sé cuándo lo van a hacer hablando de eso Garabano dijo una frase no pero para mí no es una frase vamos a discutirlo hace una hora estuvimos discutiendo ayer en el programa nada más que de eso ¿en qué programa? en Intratable ¿a dónde vas vos? una hora ¿pero qué? ahora debes hacer propaganda de Intratable no pero de cualquier manera pero lo que discuten en Intratable ahora una frase una hora ¿sabes lo que es Intratable? es una bala de salva no te hace nada se ruide y no llega a ningún lado no el tema es este digo lo que dijo Garabano yo lo entiendo así cada uno yo entiendo que el tipo lo que dice es que no es conveniente y es verdad y esto va contra Kirchner no va a favor de Kirchner no es conveniente tener un país donde vayan presos los presidentes porque ninguna parte del mundo te da un crédito te abre una puerta algunos lo interpretaron como que la estaba tratando de salvar a Cristina eso es una interpretación pero para mí no es yo hablé con Garabano ¿sabes qué me contestó? Carrió interpreta lo que quiere ah está bien bueno el tema ¿sabes cuál es? por un lado puede ser eso los mercados internacionales miran de revojo a la Argentina y por otro lado los que viven en el país como le pasó a Brasil sienten que está bueno que un presidente vaya preso vos pensás vos pensás que alguien tiene más gana que yo de que vaya presa Cristina no, ya sé pero por eso te digo porque es una forma también de decir bueno si damos el ejemplo va desde arriba para abajo ayer lo comentábamos a propósito de lo que mencionaba temprano hicimos dos bloques con el mismo tema tema preventivas y después lo que dijo grabar Babis ella interpreta lo que quiere no le voy a responder está bien porque yo la verdad la interpretación la vi así fuera de joda si lo tengo que tirar bajo un tren no me cueta nada pero vos como lo ves Javier yo interpreto que a mí si me preguntan yo voy a otro país y me dicen che tu presidente va presa está bueno no, la verdad que no está bueno lo que estaría bueno es que la presidenta no tenga ninguna causa salga impoluta y vos digas che que lindo votarla de nuevo Ilia Ilia Alfonsín y no decir tiene 930 causas adelante estamos peleando para a ver aquí hay una historia que nadie se da cuenta porque todos estamos mirando lo minúsculo la basurita porque claro que la maguita pasar todo el día en Canal 2 el escrache que me hicieron la puerta que ver la demanda que se van a comer entonces eso da más rating pero en realidad que nosotros tenemos ante el mundo una imagen que tenemos que es muy duro porque viste cuando te dicen esto es histórico cuando yo era chico ah argentino nos quedamos toda la vida con Maradona y Gardel ¿sabes qué? la historia mentirosa mentirosa un tipo iba paseando por Irán entonces lo pararon unos tipos con una K-47 y lo iban a fusilar y el tipo dijo Maradona ah Maradona no guardá las armas un beso en la de mentira 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 lo máximo que me pueden decir ah jugado bien pum el tiro pero escuché mentira ah Maradona yo estaba en Italia dije Maradona y no me cobraban el hotel mentira entonces realmente no creamos que la imagen no está delante del mundo hay que ver la cosa de verdad chicos la imagen es de mierda yo me acuerdo cuando era chico y veía a la gente de Cipoll y se escapaba un delincuente decía parece que fue a Argentina era el reducto donde se escapaban los nazis los de Trosh los de todos se escapaban para acá entonces realmente hay que revertir esa imagen para poder insertarnos en algo que se llama la globalización hoy hoy se saca el hueso negro de la cabeza en África y te lo tira y cae acá en la Plaza de Mayo está todo unido no hay no hay países hay un gran mundo con algunos estados que somos los países entonces realmente si vos no ves la macro si vos no tenés una percepción del futuro si vos no apostás a empresa por ejemplo yo siempre cuento la anécdota del viejo Gentile el viejo Gentile era un viejo que me alquilaba un local tenía 92 años parecía Arsenio Lupín que era un personaje de terror iba con un sombrero negro que se enfrentaba a hacer los gols me dejás terminar la editorial gracias muy amable no ese no era Arsenio Lupín era un personaje de Narcillo Ánimo Menta quedate tranquilo entonces este ves que lo que te hace este hijo de puta después dice que ninguno lo castiga entonces realmente este viejo me dice cuando llegó la democracia no le podés hablar al intendente pose al padre necesitaría un terreno fiscal para poner estación de servicio a gas de auto a gas todavía no había autos hablé con el viejo pose y me dijo mirá nosotros podemos adjudicarles en Tames y Panamericana porque nos interesa que San Isidro tenga una estación de servicio de gas porque va a venir hay un predio por 30 años voy y le digo Gentile le conseguí el predio por 30 años me dice no no me sirve le digo usted tiene los 23 no pues yo necesito por unos 50 años por la inversión que voy a hacer ese hombre era un visionario por eso tenía 93 y ahora 130 porque el hombre tiene la edad de sus proyectos los países tienen la edad de sus proyectos y las empresas tienen la edad un tipo que empieza un puente dice conseguí una licitación por 5 mil millones de pesos para hacer un puente dice ¿cuándo te pagan? dentro de 3 años boludo pero vas a poner 5 mil si bueno pero la empresa tiene que responder hacerlo y después cobrar y ahí gana Gita en este país no tenemos idea de empresa entonces queremos soluciones inmediatas por eso el populismo y la demagogia siempre ganan porque dice yo gano el lunes gana Gita no no es así eso es el Kini nada los países son a largo plazo las hojas a largo plazo vaca muerta a largo plazo los puentes son a largo plazo en cambio dice Scioli gobierna ¿qué hizo? hizo una tapita de asfalto le pasó un camión le hizo mierda pero viste que linda quedó ya la inauguramos no tenemos proyección de futuro por eso vivimos con el pasado y no vivimos el presente entonces lo que sucede y vuelvo a Garabano es que lo que creo 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 y yo no soy interlocutor de Garabano ni 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 el que la muda que hace senia bajo la presidenta lo que creo que dijo Garabano es no es conveniente que un presidente argentino vaya preso como acá vicepresidente los hijos los primos los cuñados los tíos el que viene y además el mensaje y ojo que estos después van presos esta historia anda metiendo en cana presidente Menem esta historia anda metiendo en cana que el próximo paso a la casa rosada no sea el retiro con los nietos sino que sea devoto no es grato no es grato para nadie ni tampoco para los argentinos ustedes que lo vivimos como una fiesta porque se acuerdan cuando yo les conté hace dos meses lo de la revolución francesa donde iban cayendo la guillotina y cuando no había nada para cortar cortaban una sandía porque la gente necesitaba ver que eran las hojas tampoco es grato y hay que parar esta revolución francesa esta toma de la bastilla porque no es grato que todos los días tengamos dos presos nuevos dos presos nuevos tampoco es grato que los empresarios que uno siempre admiró como techín como sinónimo de auspicio de periodistas como Neuta aparecan como reos con las esposas despeinados diciendo yo me arrepiento no es bueno ni que los políticos queden como reos arrepentidos como están quedando y una expresidenta escondiéndose como una rata detrás de los fueros no es bueno que los grandes empresarios que era a ver era el crédito de un país los grandes empresarios estén ahora siendo bastardeados todo el día Paolo Roca arrepentido no es bueno ver un pueblo en la calle que disfruta de la caída estrepitosa de la moral o la poca dignidad que queda un país no es bueno que en una causa tan sensible como la causa armas donde murió mucha gente y donde fuimos traidores a algunos países limítrofes se sobresea porque no hubo justicia o sea mira fíjate me encanta hablar de esto a ver si la gente entiende con jueces corruptos y sospechados y sospechados presidentes corruptos y culpados empresarios corruptos y culpados yo soy presidente de la Argentina soy Macri con que cara me presento a las Naciones Unidas cuando tengo un país que reparte antifaces con una AFA podrida y sospechada por ejemplo te digo si vos querés sacame cualquier cosa la medicina lo que quieras entonces yo soy el representante de una casa que voy a pedir un crédito para agrandar la casa porque se agrandó la familia tu mamá que es mi mamá tiene dos prostíbulos tiene mujeres trabajando trata de blanca tu papá vende droga narcotraficante y apoya un partido político y tu hermano que es asesino serial mata vos le pagas y mata y tu otro hermano que es mi otro hermano estafador le ha cagado tanta gente es el que mágita tiene más de dos mil millones de pesos engarcando gente con chequeras y tu cuñado es el dueño del banco el dueño del banco que le daba las chequeras trullas y si el otro no es el otro sea dólares falsos y bueno pues está el crédito pero olvidate es más salí que me manchás salí de acá adentro lo que dijo Gravano para mí interpretándolo con tanta filosofía es lo que yo pienso también a pesar de que odio personalmente a Cristina Kirchner como ser humano que detesto a sus hijos detesto a todo su gabinete me parecen asquerosos impresentables delincuentes me parece una gente de mierda no es bueno primero no es bueno que hayamos dejado llegar a esa gente de mierda porque también habla mal de un país donde dejás llegar y reelegís a los delincuentes o sea te revolcás en la mugre de los delincuentes tampoco es bueno porque también habla muy mal del argentino común que no es Paolo Roca porque para que haya un Paolo Roca tiene que haber un Juan Pérez que eh pero con Cristina comemos el asadito tiene que haber un 20% de idiotas que no les importa nada y que votan la corrupción con tal de que le den un kilo de falda entonces es toda una cadena de basura una república se hace limpiando las instituciones pero fundamentalmente se hace dándole cultura al pueblo al soberano para que haya un Roca y una Cristina tiene que haber un Juan Pérez entonces quien compra un país con Juan Pérez Roca y Cristina si ellos que son los representantes del pueblo de lo más humilde a lo más grande si ellos que son ni hablar de Maradona viste que tenés un representante del deporte que patea pelota para Maduro tomó merca que es misógino maltratador una vergüenza de padre hermano de todo y lo tenemos lo emulamos como si fuera la reserva moral de la Argentina pues yo digo hagan un análisis profundo que hoy lo podríamos hacer en el programa sobre qué damos para qué recibimos pero entonces vivimos matando al cartero cuando llegamos como como a ver a ver Marcos Peña te guste o no es el jefe de gabinete y Macri te guste o no es el presidente por lo menos un año y medio más cuando vos tenés una representante del pueblo que es una diputada que acodada como en el estaño de un burdel con medio chicle saliendo por el agujero de la muela le dice gato al presidente explícame vos cómo vamos a abrir las puertas de la Argentina pero no te estoy hablando no te estoy hablando de Estados Unidos porque nosotros siempre como tuvimos un gran complejo de inferioridad con Estados Unidos siempre lo vimos como la mierda porque no le llegamos a los tobillos esto es lo mismo que el rico del barrio que llega con un Roll Roy y uno dice es que es porro hijo de puta claro lo que es bueno es que la zorra y la suba lo que no podés alcanzar lo despreciás despreciamos Estados Unidos porque estamos en las antípodas de Estados Unidos somos el otro pueblo ellos son la 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 prolijidad el orden te guste o no sean gordos coman hamburguesa no me importa y nosotros somos el desorden la corrupción la corruptela la trocinia la Fano la lacra igualmente tenemos una gran ventaja tenemos lo peor de cada casa o sea cuando nos drogamos y entra droga así como un caño y los yanquis también cuando nos matamos entre nosotros decimos y los iraníes también cuando en plaza de mayo un estúpido que todavía la justicia no encontró con una bengala le tiraba a la policía para lastimarlo y en Irán que se tiran así igual entonces vamos buscando lo peor de cada casa para compararlo pero no tenemos nada de lo mejor del mundo tenemos todo lo peor repito que dijo Garabano no es conveniente seguir dando esta imagen evidentemente creo que fue eso no sé no lo defiendo no es bueno que un presidente y la verdad que no tampoco es bueno estar amenazando a Macri con que cuando salga va a ir preso porque entonces a vos te está dando la idea que el que está gobernando es un chorro que tiene fuero y hasta ahora los únicos chorros que tienen fuero son los kirchneristas y los peronistas entonces me parece que habría que viralizarla esta editorial como una clase de instrucción cívica de educación democrática que dice que tu derecho termina donde comienza el derecho del otro que si cuando empieza termina tu derecho y empieza el del otro vos te metes en el derecho del otro estás infringiendo la ley entonces no castigues al otro que te dice no te metas en mi casa castiga al que se mete todo tiene que ver con todo por eso cuando el pueblo dice Macri nos castiga no se castigan solo cuando votan a los corruptos y a los delincuentes a los sinvergüenzas y no solo eso van a la plaza a sacar al presidente para volver a poner un corrupto entonces cuando el mundo ve que tenemos tanta predilección por la corrupción tenemos tanta dedicación a a poner como virgen a la ladrona tenemos tanta desesperación por poner a como los ingal a una cueva de delincuentes y escruchantes que ahora tienen miedo que la nena que no tiene fuero vaya a presa porque no tiene fuero no porque no sea delincuente a ver entonces el día de ayer había que pegarle a Garabana a ver si lo podemos echar porque también nos encanta sacar funcionarios entonces cuando el funcionario dice voy a poner orden hay que volarlo este hijo de puta hay que volarlo y la que era la gorda loca hasta ayer a las 10 de la mañana para el kirchnerismo para algunos de cambiemos la gorda impresentable la mitómana la infeliz la idiota lo que le quieras poner a Lilita de buenas a primeras y en 20 minutos por una frase pasó a ser Teresa de Calcuta pasó a ser la heroína la pasionaria muy bien lo que dijo Lilita ya escuchaba periodistas que me daban gracias periodistas que decían en esto le doy la derecha a Lilita porque te conviene digo sumo y sigo el pro cambiemos tiene una lucha intestina porque todos ven el sillón de Rivadavia y se relamen como un perro que ve un hueso lo tiene que solucionar el pro tiene una lucha externa que tiene todos los delincuentes que en cambio de luchar en la justicia luchan en Plaza de Mayo van a ir presos sacando las sordas a la calle tienen cantidad de huecos chicos que uno que lo ve de afuera dice pobre gente no por el gobierno por la Argentina y pobre gente que ignorantes que son que infelices que son que grandes que se creen siendo tan chicos tiene después cantidad de parásitos viste de gente ignorante que aprovechan sus cinco minutos de fama como son de Lía diciendo el gobierno se tiene que ir ya ¿entendés? tarados actores ignorantes que dicen esto se tiene que ir antes del fin de año o algo más esa gente de mierda que si vos la pones en porque esto se sató por internet en el mundo ven un actor argentino que dice el gobierno se tiene que ir antes del tiempo esto se tiene que ir ahora y cuando viste digo la puta que difícil que es y si no se va le tiramos una mina que diga que se la quiso violar es la extorsión la crítica la humillación el compromiso no sé creo que todo esto que conté es tan grave que no sé por qué hablamos de lo que dijo Garabano la verdad que no entiendo todavía por qué dolió tanto la palabra cuando en realidad lo que no tiene que doler es la vergüenza a propósito de lo que decías vos y de la situación hoy leía una encuesta de D'Alessio Irol Berenstein que habla sobre la salud y la crisis que estamos viviendo 9 de cada 10 personas afirman que la crisis le afecta a la salud la crisis económica estamos hablando y la crisis social que es lo que contás vos esto de mirar con otros ojos la Argentina más allá que uno trabaja y vive acá bueno a veces ese respiro está bueno para bajar un poco los líquidos como digo yo dice el 59% dice que afecta las relaciones con la familia el 59% también dijo relaciones con el trabajo dentro del trabajo y con el mismo trabajo en sí el 46% con los amigos y el 33% con la pareja los mismos encuestados dijeron que hay más agresividad en la calle el 76% lo que decías vos ayer ¿te acordás? más tensión ven en el ambiente un 75% pero también mirá hay más miedo un 52% y más tristeza el 62% esa tristeza es sobre todo fundamentalmente desde aquellos que han vivido sobre todo los que tienen 50 años para arriba que han vivido han pasado por decepción exactamente de volver a vivir una nueva crisis otra vez lo mismo cuando decimos esa frase de otra vez lo mismo y además esto de la crisis y de la situación y de no poder superarlo aún teniendo trabajo dice la encuesta y además el análisis genera ansiedad trastornos del sueño irritabilidad agresividad alergias trastornos cardíacos mira habría que estudiar un poco el tema primero habría que estudiar comunicación y cuando vos estudiás comunicación se llama inserción de la palabra cuando vos decís la crisis la crisis la crisis no hay crisis esto no es crisis crisis fue el 2001 esto no es una crisis es un estatus de gobierno es un momento a ver como te puedo decir el momentum los gobiernos tienen momentum el momentum es la sumatoria de los tiempos el gobierno habla de crisis ya ahora lo está diciendo el mismo de un gobierno estoy explicando lo que hablo yo no el gobierno el momentum es la sucesión de momentum hace un tiempo cuatro años los gobiernos tienen momentum bueno momentum malo este es un momentum malo pero hay que ver la sumatoria de todos los momentos no estoy defendiendo a nadie ni hablando de todo cuando si vos decís este programa está en crisis ¿por qué está en crisis? porque Bebo está enojado porque vos no podiste venir porque no tiene noticia y porque no juega River y porque Belén está indispuesta si puede ser una crisis pero puede ser también un momento diferente de prueba y puede pasar si vos pones crisis se van a agarrar las demás radios para decir en cualquier momento los levantan ahora si hay un momento diferente del programa de decir no sé están raros pero no piensan en una caída la palabra crisis la imponen los mecanismos de los mecanismos de de comunicación vuelvo a la pantalla con llamas y el dólar quemándose la gente no entiende pobre porque no han estudiado comunicación entonces vos ves el mensaje subliminal en un canal todo el día todo mal todo mal todo mal para vos cuando te vas a dormir cabeza eterno es todo mal tampoco te digo que hay que poner todo bien todo bien todo bien pero tampoco hablar palabras que son palabras terribles en una pareja cuando se habla de crisis se habla de final y cuando se habla de un mal momento se habla de un diálogo entonces yo estoy enemigo a hablar de crisis y nosotros la repetimos mucho es una crisis que vamos a pasar no, no hay crisis hay malos momentos porque de la crisis no se sale de la crisis no se sale y que loco porque la palabra crisis que viene de los japoneses es oportunidad cambio oportunidad exactamente y sin embargo lo tomamos como algo negativísimo mi viejo en el fondo es positivo para los orientales mi viejo me decía cosas muy inteligentes y una cosa me decía que los peores momentos eran los mejores momentos para hacer cosas para aprender para crecer para crecer para crecer y cambiar pero también tiene que haber voluntad para eso y ahí me parece que es lo que no tenemos y lo que te da o te busca la crisis o las situaciones malas es agilizar un poco el cerebro para decir a ver cómo se además la crisis comparado con qué por ejemplo ahora hubo un tsunami vos le decís tengo una crisis en la Argentina porque el dólar se fue a 40 y los tipos te cagan a trompar y te echan obvio si vos vas si vos vas a un país con hambre a Sudán con guerra en crisis en Irán Siria estamos en crisis ¿qué pasó? y está a 41 ahora se fue a 40 pero puede irse a 41, 70 ellos explotan todos los días acá a 47 te lo descargan en la cabeza entonces realmente te agarra el ISIS y te corta la cabeza los argentinos usamos la palabra crisis históricamente cuando cayó Perón fue una crisis cuando tuvieron los milicos fue una crisis con los montoneros con Perón fue una crisis en el 2001 vivimos en crisis y qué pasa si no sacamos la palabra crisis y digamos vivimos en incertidumbre que es más parecido que la crisis porque la crisis te conduce a algo al bueno o al malo pero incertidumbre no te conduce a nada y nosotros vivimos en una incertidumbre porque hoy le pregunté a ese argentino qué va a pasar mañana y no tengo la más puta idea qué va a pasar con el trabajo no tengo la más puta idea qué va a pasar con el laburo no tengo la más puta idea qué va a pasar con Nacho no tengo la más puta idea por ejemplo además el Banco Central tiene 80 años de vida hubo 62 presidentes del Banco Central uno cada año y medio qué quiere decir quién se lo llevaba puesto una crisis una corrida de dólares incluso vos fijate que hasta este momento hablar en positivo que es mi programa de hoy tiene un problema porque te puede generar el odio de todo el mundo porque empiezan a llamar y dicen que ya te garparon a vos que ya te puso guita Macri entonces ya lo pusieron sí ya lo pusieron entonces está la sospecha que vende que llegó el cheque ayer que vende la mía de Macri que vende la mierda ¿entendés? viene el gato termina el gato vengo yo con este mensaje y lo que a veces termo ¿qué? ya te pagaron para decir que estamos bien lo mal es lo que los que dicen esto no laburan no es nada raro aceptar que el argentino en sí es más bien fatalista y le encanta regodearse en el fatalismo y que todo está mal yo tengo como contestarle a los boludos que dicen si sigo el cheque somos no fue mal con Perón no fue mal con Perón no fue mal con Aramburu Rojas y no fue Lonardi no fue mal con lo que vinieron después no fue mal con lo que vinieron después que después no fue mal con lo que vinieron después que después que después no fue mal hasta no fue mal porque perdió Cristina no fue mal algo nos pasa para que nos vaya mal no hubo uno que diga que bien que tuvimos después en el fondo, con el tiempo cuando la persona ya pasó, el presidente ya pasó o se murió, empezás a reconocer que no era tan mal no, no, perdón hoy están diciendo la verdad que la primer presidencia de Menem fue buena estudiosos te dicen la mejor época donde se consumía más fue la época de Kirill Basen en el año 69 siempre estabas mejor a Ilia lo volvieron puto mi papá era secretario puto lo volvieron, que la mujer lo corneaba que se la habían volteado la paloma en la cabeza que la tortuga en Plaza de Mayo que viejo de mierda, que viejo inútil viejo pelotudo, se fue un prócer como Ilia me parece que es un mal humano me hace acordar a la película Medianoche en París de Woody Allen que ellos pensaban que la época donde estaban los secretores era en París pero la Belle Epoque en realidad era mejor cuando fueron a la Belle Epoque y anteriormente los romanos entonces estamos así siempre es lo humano igual somos así los argentinos ni siquiera nos podemos comparar con otro país porque hemos vivido todos estos años bajo la ala del peronismo con estas situaciones y no nos hemos corregido nosotros tampoco hay una frase muy corta y muy buena del diputado Olmedo que yo entre algunas cosas no coincido en nada y algunas cosas tiene razón y si prueban laburando claro bueno ahí está por supuesto por supuesto pero para que laburen los que no laburan porque viste que a veces te exigen que laburen que laburen más como ya no me dice que tiene la solución yo hago ¿sabés qué? me toco lo que tengo que tocarme por mala suerte no por Dios déjate para más siempre laburamos los mismos si no te leo algún mensaje va bien mirá lo que dijo Darío Grandinetti en cara de Darío Grandinetti quiero que este gobierno se vaya no me importa si cumple o no su mandato a ver los organismos de derechos humanos las mujeres en lucha luchan para que se caiga el gobierno Darío Grandinetti ay Dios mío bueno ustedes sabrán si hay estos tipos que dicen esta boludez y no hay que ir a ver los mal teatros el cine en términos listo anda a laburar en un teatro títeres donde nunca tenía que haber salido el espíritu democrático algunos no lo tienen y no saben lo que están diciendo a veces cuando dicen este tipo de cosas es muy dañino son personas que arrastran muchas personas yo en otro día en el reportaje con Novaresio en el reportaje con Novaresio veía la cara de odio de Daddy Brieva vos que estudiás la gestualidad mirá así sentado no irguido así y esta comisura para abajo como diciendo odio era la cara que puso en el ciudadano tenía la cara del ciudadano ilustre cuando se entera que se charla a la mujer a la hija la misma cara pero Franco disfruta un poco más sabes que le hace mal a la salud odiar tanto no es River Boca tenés 10 palos verdes que yo 20 guardaron afuera o en el banco no sea nombre tuyo porque él dice yo tengo todo en blanco aparte otra cosa yo les pregunto en general ni a él ni al otro pero ¿quién les dio la bandera? no pero el otro el otro si mirá no quiero hablar porque no voy a hablar de él en general no voy a hablar voy a hablar en general hay hombres que somos feos como yo y tenemos suerte porque nadie nos caga nada más que la cena no nos hagan no sabemos no lo que te digo es que los abanderó yo lo que no entiendo es esto porque los van a busquen los embandero o los abanderó para que va a salgan a hablar de algo que no les corresponde ¿entendés lo que te digo? no les corresponde porque si hubiera sido la porota había seis películas por años no bueno ah bueno pero entonces digo política bueno la plata ya se pasó la plata la plata que pierden la plata que pierden ellos son plata mira yo te aseguro o agradecimiento de yo mañana me junto con Spielberg mañana me junto con Spielberg yo para ello soy facho y hago una película los tres mosqueteros y llamo a Echari a Ete Grandinetti y a Daddy Brieva y hay dos palos cada uno ¿sabes cómo mueven la cola? bueno de hecho no salieron acá a denunciar a Echari como secretario en la asociación de los actores de los actores de los actores hubo un quilombo legal siga viendo bueno está muy dividido chicos la verdad que hay que mirarlo como turista si te involucras con esta gente terminas con el labio para abajo si con odio hay que mirarlo como turista hay que venir laburar hacer la valija y pasear igual te digo estos son momentos económicos en los cuales no te podes distraer en otra cosa que en laburar traer la guita para pagar lo que tengas que pagar y vivir tampoco porque si te distraes no cobras pero otra cosa Javi nosotros que no recibimos el sobre de Mauricio si lo recibí lo recibí yo y no lo voy a repartir con ustedes nosotros que la verdad gracias a Dios podemos escupir al cielo que no nos cae en la cara hay que mirarlo porque algún algún valor debe tener no haber nadado de la mierda y otra cosa Javi reflotar otros aspectos de la vida estamos tan metidos yo entiendo que cuando no te alcanza me pasa cuando no te alcanza y tenés muchas deudas no lo que pensás en plata pero también tenés otras cosas para reflotar en la vida la familia que formaste la pareja si tenés si tenés un hijo y estás solo no importa un hijo además yo tengo 65 años y este más nos quedamos si nos quedamos ahora haciendo unos problemas por quien va a venir no sé si lo vemos cuántos gobiernos nos quedan me chupo un huevo me chupo un huevo esto es como me digan dentro de 10 años te vamos a dar 6 millones de dólares bueno si pero no sé si no flaco metetan en el oro damelos ahora además cuando las ves todas 55 años de este negocio cuando las ves todas ya no les crees a nadie no te sorprende es así de que te vas a sorprender obvio pero si no porque esta crisis de que estás hablando si ve que pasa Bebo nadie entiende que a vos y a mi nos chupa un huevo uno se hace el que se enoja bueno se enoja pero después cuando apaga la luz nos vamos a tomar café nos quedamos a risa nos chupa un huevo ya pasó para nosotros el país ya pasó y es mentira ya pasó o sea que de acá para adelante se pueden preocupar los pibes que tienen 40 años pero este y yo me importa un carajo pero de última me voy a una isla del tigre me vendo lo que tengo me voy a una isla del tigre vivo como Robinson Crusoe como mariposa matense boludo pero si por lo que me queda de vida mirá si me voy a hacer mala sangre me da pena por mis hijos y mis nietos ¿entendés? dejarle esto pero bueno que se la rebusque como la rebusque yo pero la verdad que yo ya en 65 años consumí todas las mentiras yo creo que ¿sabes cuál es el problema político hoy? que ya no se les ocurre una mentira nueva porque la dijeron todos entonces como ya dijeron todos es como cuando esas minas que se las voltearon con todos los versos todo vas a salir a la tapa de gente te voy a hacer rica te voy a hacer famosa y ya llega un momento que viene uno y le dice yo te amo anda a cagar decime dame 50 pesos se cuestiona cuando la gente salió a la calle en el 2001 sobre todo la clase media a pedirle que se vaya de la arruga donde hubo heridos muertos ¿por qué es legítimo eso? nadie cuestiona la actitud del pueblo en ese momento y ahora cuando la gente pide que se vaya dicen que son golpistas ahora vos no podés ser más pelotudo ¿no? el que habló recién tenés vos de pelotudo y sos pelotudo disculpame no es legítimo ni en el 2001 ni ahora no es legítimo sacar a un presidente constitucional pavote ¿cómo se te cruza por esa cabeza de termo de mediocre que tenés que una persona porque a ustedes se ve que nunca le enseñaron instrucción cívica educación democrática como no aprendieron y si tuviera un puntero te pego en los dedos para que te des cuenta que estás dormido boludo que a los presidentes democráticos se los deja a los cuatro años no se los saca porque eso se llama golpe no fue legítimo lo de la arruga fue un golpe no es legítimo que la gente vaya a pedir que se vaya imbécil ya les pusieron en la cabeza hay que pedir que se vaya lo dijo el boludo este de Graninetti quiero que este gobierno se vaya no me importa si cumple o no el mandato estúpido quien le puso en la cabeza que cumpla o no el mandato la Argentina está como está porque ningún presidente terminó el mandato y vinieron los milicos terminenla imbéciles fachos de esa estupidez como puede ponerlo de nuevo escuchar a vos de este boludo lo que dice este tipo a lo mejor tiene relaciones sexuales y tiene hijos vos sabés que se puede reproducir este boludo escuchen ¿por qué fue legítimo y no se cuestiona cuando la gente salió a la calle en el 2001 sobre todo la clase media a pedirle que se vaya de la arruga donde hubo heridos muertos ¿por qué es legítimo eso y nadie cuestiona la actitud del pueblo pensá que este se puso a pensar con cigarrillos estuvo 6 horas pensando esto ninguno de los dos casos es más no fue legítima la revolución libertadora cuando lo echaron a Perón no fue legítimo sacar a Ilia no fue legítimo sacarlo a Alfonsín no es legítimo sacar a Frondisi no fue no es legítimo sacar a este presidente no es legítimo sacar a un presidente pelotudo ningún país del mundo saca un presidente antes del mandato pelotudo esperar a que termine el mandato no puede creer que sea tan golpista pero golpista pero estos son quineritas son golpistas no es legítimo igual que el boludo de Grandinetti son golpistas son golpistas no se puede decir que un gobierno se vaya antes lo elegís por 4 años cumple el contrato a la buena o a las malas cumple el contrato yo tengo un contrato un año con la radio si me voy antes no me indemnizan y me hacen juicio a ver si nos entendemos marmotas no se puede sacar un gobierno antes que cumpla el mandato marmotas marmotas y después tenés que aguantar porque estos son los mismos que me dijeron durante mucho tiempo si tenés razón los milicos mataban gente pero que bien se vivía tranquilo se vivía tranquilo pero son golpistas salías a la calle y no pasaban nada pero son golpistas vos hoy traes un milico y este imbécil dice bueno que venga y que acomode todo y después viene Cristina porque son estúpidos pibes son estúpidos hablando de todo Merlo la calle de libertad está bajo el agua la gente no puede salir de la calle le aviso al intendente que va a esquiar a la leña que Merlo está bajo el agua que haga esquí acuático viste que algunos a ver no digo voy a hacer un juego de palabras nada más porque es prácticamente lo mismo dicen tienen un facho adentro y otros tienen y otros tienen y otros tienen el golpista adentro que lo sacan pero o sea leé lo que dijo Granete este tipo este tipo que es un nadie saca chapa de intelectual escuchen lo que dice que se vayan yo quiero que se vayan y si cumple el mandato que sería lo democráticamente deseable por muchos que no vuelvan más de esa manera Darío Grandinetti se diferenció en parte de lo que dijo Dadi Brieva quien había deseado que Mauricio Macri se quede hasta el final y mal para que la pasemos mal en cambio sostuvo que le da lo mismo si cumplen o no el mandato aunque hizo una salvedad mientras no sea por un golpe de estado si se tienen que ir mañana que se vayan chico siempre que se va un presidente es un golpe de estado es un golpe de estado es un golpe de estado es un ser civil militar además son los ignorantes lo que no quiero es que eso cueste sangre y dolor como ya ha costado como este gobierno ya se ha preparado para reprimir dijo que es posible que sea dolorosa la forma en que se irían con la gente en la calle con ellos reprimiendo y llegaría un momento en que dirían bueno vamos ya no podemos matar más gente no bueno eso pasó en los 70 con los montoneros pelotudo yo no puedo creer que sea tan polido dijo eso yo lo escuché antes de que ocurra eso que cumplan su mandato y que el pueblo no los vote más por favor yo pensé que había escuchado todo de estos pelotudos ya había escuchado pero se superan vuelven con tal desesperado ya se han preparado para reprimir vos sabés que muchos de los perdón vos sabés que muchos de lo que estoy escuchando que apoyan al gobierno anterior no están diciendo tenemos que fortalecernos y ir a las elecciones del año que viene no tienen candidato ponele que digan vamos Cristina vamos Cristina como hizo Carta Abierta más allá de algunos cuestionamientos que podemos hacerle a Carta Abierta pero no están en la búsqueda de decir fortalezcamos no vayamos para adelante este gobierno no sirve es capricho exacto entonces yo creo que es al revés la cosa ven una democracia vos lo que querés fortalecer tu partido para ganarle vos mirás y serás ignorante que vos le decís Cristina se robó el país hay que demostrar hay que verlo hay que verlo ayer me decía el remisero este que me da risa la ignorancia me decía pero Macri la tiene afuera y yo le respondí los Panama Papers y si pero era de él no era del pueblo que eso es lo que los pibes no entienden la de Cristina es del pueblo y la de Macri era de la empresa un trucho igual pero de la empresa de él no era de la guita afanada la gente vamos a hablar de alguien que no es macrista que Martín Redrado ayer estuvo en Intratables le preguntaron usted hicieron el cálculo de cuánto se robaron el gobierno anterior dijo si tenemos un estudio sector sector de mío la consultora la consultora la baña etcétera 36 mil millones de dólares hay más ¿sabes lo que tiene de malo? que lo repiten lo repiten y lo repiten este bobo que llamó la radio se junta en un asado con 18 cabezas flojas y le dice ahora yo no entiendo así te lo hago yo no entiendo una cosa como en el 2001 le dice estaba perfecto con muerte no dice lo que usó Dualde o nosotros el peronismo y ahora no se puede ¿cómo no se puede? vos sabés que la desesperación ¿por qué no podemos sacarlo? ¿qué pasa que no sale? ¿viste? chicos en el fondo sabés lo que te dicen ¿por qué la clase media no sale a la calle? eso es lo que están desesperados la democracia no es un capricho hermano la democracia es un estilo de vida de gobierno si no pueden vivir en democracia váyanse a vivir a Venezuela tienen una Venezuela que los espera con los brazos abiertos ahora quedó vacía porque la gente se tiró al agua para irse vayan con Maduro yo no entiendo por qué Pablo Echarri Darío Grandinetti estos pies no están en Venezuela pero por en Maradona ¿por qué no están? porque el pensamiento es ese pero los gustos son estos claro porque siempre los veo en Cannes en Venecia en New York nunca los vi en Venezuela yo a la vieja Carlotto la veo con la torre Eiffel de Forno en la foto nunca la vi con Maduro son unos payasos cosas positivas son se ha hecho muchísimo a pesar de se ha hecho mucho en la justicia a pesar de estamos empezando a ver a los delincuentes con nombre y apellido y no a los delincuentes se llevaron robaron los radicales robaron los parronistas robaron no ahora robaron Cristina Néstor Máximo vudú pero lo fundamental que nadie ve porque nosotros estamos acostumbrados a la micropolítica que es la política del capanga del puntero es que el mundo nos abre las puertas cuando criticaron el beso de de como es de de Macri como se llama Macron el beso de Lagarde realmente es bueno que el mundo nos vea besándonos con el mundo y no puteando el mundo y de la mano de un fracasado como Maduro o de un fracasado como Fidel entonces yo creo que la gente hasta la gente humilde se está dando cuenta que nunca nos condujo a nada el populismo berreta que tuvimos en la Argentina al populismo peronista y sabes cuál es el problema ayer estuvo Maza en Canal 2 yo la verdad me hubiera quedado escuchando a Daniel Haddad pero estuvo Maza duro así rígido poco desestructurado muy nervioso y la verdad que le escribí a Daniel y le puse no pasa la pantalla nadie quiere volver al pasado nadie le cree una palabra ya cuando se juntan cuatro peronistas empiezan a mirar con escepticismo y dicen no, no, no no, no otra vez esta historia no realmente puede ser que quieran a alguien nuevo pero a alguien viejo no y honestamente esperemos esperemos un año y medio más veamos que nos deja que quedó como viene y después a lo mejor tal vez qué sé yo digo será una mierda cuando se va Macri puede ser y me putearán a mí y si me la bancaré tampoco soy el Brancatelli de Macri que defiendo lo indefendible repito la gente está desesperada y con hambre y Macri tiene que hacer algo urgente pero hay dos políticas está el hambre de adentro y es hora que nos insertemos al mundo está el hambre de adentro y es hora que nos mire el mundo que existimos viejo no podemos estar toda la vida haciendo un pulmón del mundo de aborígenes con traje esperar que se terminen de matar y volvemos no podemos mostrarle al mundo a Moyano al hijo de Moyano me quieren acusar de qué no podemos traer de Bonafini Carlotto son impresentables porque el mundo avanzado esto es lo mismo que aparece un tipo con el bigotito diciendo soy Adolfo vivo en Alemania y voy a cambiar la historia olvídate pelotudo yo ya sé cómo terminás tarado entonces real me asesino entonces esta historieta que le queremos vender hay dos mundos si le vamos a vender que somos amigos de Maduro y el Che Guevara buscando a Maldonado el resto del mundo civilizado que le chupa un huevo a Maldonado la madre de Plaza de Mayo porque no te olvides hoy venía pensando en eso que los estos Nacan Pop son tan irreverentes que para criticar a alguien y me incluyo le ponen la foto con el bigote de Hitler cagándose en el holocausto y en lo que significó el holocausto porque hoy por hoy hablar de Hitler es más o menos lo mismo que castrar que castrar a Jesucristo en la cruz de un lado y del otro Hitler es el hijo de puta más grande de la historia Jesús el hombre más grande de la historia no se puede jugar con esa figura hay que tener un poco de inteligencia marmota y usan el nazismo como a los nazis ustedes saben lo que fue el nazismo lo que fue el holocausto como podés pensar que una persona que piensa diferente es un nazi como le podés pintar como pueden ser tan brutos e irreverentes ese es un pensamiento nazi nazi bueno puramente nazi al revés entonces chicos este realmente me parece irreverente y respetuoso de falta de cultura de respeto y hasta agresivo a la comunidad judía el sacar a Hitler para denostar a otra persona porque es sacar al enemigo sacar al monstruo sacar el miedo al aire y con el miedo no se gobierna entonces cuando en el mundo que superó a Hitler el mundo después de la guerra dijo bueno se terminó el nazismo se fusiló este hijo de puta vamos con el mundo para adelante nos juntamos todos y los alemanes vamos a ver si hacemos algo en un país así nosotros no teníamos lugar vos no podés ir a conocer a tu novia nueva virgen con tu padre que es maduro y tu y tu tío que es fidel y el bebé se llama Maldonado y el hermano son impresentables chicos y la abuela Ebe de Bonafini y la otra abuela Carlotto dice quienes son los locos Adam nadie te va a abrir las puertas de un mundo nuevo que crece con estos personajes siniestros alrededor y en eso cambió el mundo nosotros ya miramos a la globalización mundial y estos miran a Venezuela y a Cuba a ver si podemos seguir haciendo un bloqueo y comiéndonos entre nosotros yo digo lo que dijo Garabano que ayer pidió disculpas dijo nunca he hablado de ningún caso concreto la frase pudo haber sido desafortunada o lo que ustedes consideren pero la considero en abstracto no sobre un hecho concreto de si son o no culpables no me corresponde a mi son los jueces los que deciden esto dijo por la frase que mencionó en la jornada de ayer no es bueno para el país el desafuero y la detención en realidad mencionó Cristina Quine pero dijo de un expresidente la detención de un presidente bueno porque es el caso de ahora exactamente por eso dice yo creo que él dijo lo que pensaba ahora tengo una pregunta disculpa Javier dijo lo que pensaba que es más peligroso lo que dijo Garabano o lo que hizo la diputada con Macri no yo creo que lo de la diputada para mi es mucho más grave porque porque está dentro de una institucionalidad que es el Congreso de la Nación el ministro puede opinar y puede hablar pero una diputada tiene que mostrar también un decoro y una ética dentro de la misma del mismo recinto que la verdad poca ética y moral tienen desde hace años y años bueno eso por la lista Sábana donde pasa cualquiera por la puerta Araceli Ferreira de eso nos referimos la diputada en este caso de Peronismo para la Victoria una de las representantes inclusive también del movimiento Evita pero a ver lo que digo las dos cosas son no digo graves son interesantes para poder evaluar en donde estamos parados mira hoy por ejemplo en minuto uno hay una nota de que en este caso la escribe Vanessa Petrillo nuestra compañera y habla sobre el tema justamente ese sobre el tema de las preventivas sobre el tema que hablaba ayer en el comienzo del programa y después lo reafirmaba justamente Garbano respecto de esto y Vanessa hace un recuento de lo que dijo Fabián Gutiérrez Fabián Gutiérrez el ex secretario del matrimonio Kirchner y el título de la nota escrito por ella por Vanessa dice el curioso caso del acusado que no vio nada pero la justicia lo acepta como arrepentido es decir en toda su declaración después si querés hablamos con Vanessa o te cuento un poco más en detalle lo que dice la nota él dice lo que le habían contado ¿se entiende? en muchas cosas en otras cosas está involucrado obviamente también entonces Garbano lo que dice en definitiva y ayer lo mencionó dijo a ver jueces y lo contábamos acá vayan al juicio oral rápido para que haya una condena se termine esta agonera exactamente porque meter preso por las preventivas por lo que sea por las dudas porque si o dejar libre es una payasada exactamente porque después ¿sabes qué? yo creo por lo que me cuentan de un lado del otro hoy a esta altura muchas de las preventivas que hay en el caso cuadernos entre otros en otros casos también pero entre otros van a empezar a salir y va a empezar el escándalo de decir ¿cómo va a salir? yo creo que se le va a volver en contra se le va a volver en contra al gobierno porque la gente lo va a leer como una cortina de humo para tapar la inflación exacto entonces y sabés cómo van a quedar todos como víctimas usaron a Paulo Roca este al otro y nos llevaron el dólar a 50 y ahora lo largan y ahí se termina la justicia es el último paso todo el mundo que hablas en el país histórico acá el único problema no son los presidentes tampoco son los partidos políticos es la justicia nosotros tenemos una corrupción dentro de la justicia una mugre dentro de la justicia que es imposible ir a pedir al padre Graci que cuide una guardería infantil son en su gran mayoría no te olvides que nosotros estuvimos gobernados desde la justicia por justicia legítima exacto donde era recalaban casi se quedan con todo recalaban todos los acomodados y pisaban las causas las cajoneaban si no pero las pisaban más que cajoneaban estudiate a Frontini el doctor Frontini puesto cómo están puestos cómo llegaron Gil Carbó Gil Carbó cómo están puestos las cosas que han hecho las atrocidades que se hicieron en Comodoro P las prebendas y en muchos casos las coimas a los jueces entonces los jueces ricos millonarios ¿entendés? entonces realmente sí no te quería contar que vos decís la justicia y yo digo el congreso porque lo que pasó hoy a la mañana con Pichetto ratificando algo que él había dicho días anteriores lo ratificó hoy ¿sabes qué dijo Pichetto? la extinción de dominio no va a salir ¿y saben por qué? porque es peligrosa yo digo ¿peligrosa para quién? ¿para quién es peligrosa? para que digan no nos van a sacar el dinero que la gente ganó con el sudor de su frente que ahora es nuestro ¿para qué? vos sabés lo que es decir hoy a la mañana la extinción de dominio no sale lo que es peligroso es Pichetto vos sabés que vos sabés que creo que se acabó la fosa definitivamente con lo de hoy no pero gente como Pichetto es muy peligrosa en la democracia buenísimo es peligroso ¿eh? si no es muy peligroso ¿quién? es Pichetto es muy peligroso que salga la extinción de dominio lo que es peligroso es un tipo como Pichetto acordate de la 1050 sí bueno Pichetto es un tipo nocivo ¿sabés por qué? porque es un influencer dentro de la política es un operador y un operador si es buen tipo opera para bien y si es mal tipo te opera con la justicia te opera con la democracia yo creo que se puso un lanzallamas en el cuerpo porque francamente ¿cómo vas a defender eso? pero Pichetto ya está quemado es como Niki Lauda está quemado y a veces corre yo te pregunto Pichetto ¿habla por Pichetto o habla por su bloque y otros bloques más? me parece que muchos le dijeron che la extinción de dominio no porque nos quedamos sin guita y le dijeron no la extinción de dominio no sale y él se cubó y se pa'l frente no es que nos quedamos sin guita que van en bondi al congreso claro y llegan a ver la extinción de dominio claro a ver los políticos el 50% de los políticos la que tienen todos sabemos que es robada sí chicos a ver vamos a analizar claramente es más fácil que la tabla del dobo claro del 1 más fácil que el 1 durante 200 años en la Argentina digo 80 años de Perón para acá y antes también un poquito antes todos sabíamos que se habían hecho ricos robando sí era normal el latrocinio el robo en la Argentina de los políticos era normal era normal que se vayan de la función del gobierno de Menem y con 200 palos verdes cada uno que un tipo se compre los lagos del sur que se compró Paco sí que tenga mira yo te voy a contar Paco Mayorga era emblemático yo lo quise mucho pero hay que hablarlo y no porque esté muerto te puedo hablar de otro si querés el costanían pero Paco Mayorga tenía Mayorga en la calle Florida y corriente tenían Mayorga marroquinería él corriendo en auto la fundió porque era un bombiván vivía en Mahoma y le fundió la marroquinería al padre que tuvo que cerrar y venderla de golpe en la función de Menem estuvo en la Secretaría de Turismo Paco Mayorga manejó Florida entonces el tipo amigo mío tomábamos café y me decían ¿no te querés venir al sur unos días al lago que tengo ahí en Chapelco ¿dónde tenés el lago? Chapelco toda una casa una casa de Diepalo Verde con lago propio con todo un pedazo del lago ah Secretario de Turismo casa en la loma casa acá casa allá y vos decías pero si este venía sin un mango y después como él te podría nombrar 200 de Alfonsín ¿no? de Alfonsín te puedo nombrar tipo que han pasado 10 días por la función en la época de Alfonsín y todavía no laburan y siguen viviendo y hablar de intendentes que según dicen tienen barrios privados en Miami edificios en Miami socios con gobernadores la guita que maneja Scioli que se la dio Garbarino no sé Garbarino Scioli Scioli que se la dejó el padre que vendieron 6 televisores o sea y nunca nos preguntamos con qué manejan mira hay una lancha de Scioli el que quiere ser candidato ahora que cuesta un palo un palo verde un palo y medio pesos un poco más creo que es un palo verde una lancha que anda 120 kilómetros arriba del agua y la tiene camuflada de lanchita de mierda afuera pasa 120 kilómetros por el río Luján no lo para prefectura si yo paso me paran no lo para gendarmería no lo para nadie la niata las villas los terrenos de alrededor masa ¿de qué vive? si era un pibe de barrio pero a ver yo te pregunto acá está masa es el mejor emblema de la política ¿de qué vive Sergio Massa? entonces te dicen tuvo 6 meses en Estados Unidos pero flaco yo no puedo durar 15 días 6 meses bueno se supone que es el sueldo de diputado bueno pero ¿y no está en la cámara? no, no está entonces le pagamos el sueldo para que se vaya a pasear entonces digo masa nombraba cualquiera de la mesa de masa por ejemplo este pibe el gobernador de Salta Urtube Urtube ¿de qué vive? bueno tenía una familia muy adenerada que los ricos se dedican a la política o son tan altruistas pero masa ya no está en el congreso te pregunto el de Loma de Zamora no creo que sea una familia rica ah insorrales la vida que hace Jessica Sirio que vive de Jessica Sirio es 840 preguntemos de verdad la política en la Argentina siempre lamentablemente siempre fue un gran negocio siempre fue y bueno por eso la gente se quiere meter en política o por este vez se meten porque tiene buenos ideales para acabar por un pasado además a confesión de parte decía el juez relevo de pruebas si el tipo confiesa yo no voy a buscar la prueba si el agente de adentro como Brienza un periodista acá dice si robaron pero es para hacer política porque si no política hacen nada más que los ricos ya está si los tipos te dicen que lo hicieron para hacer política pero robaron blanquean el tema están blanqueando eso el tema que es fácil la Argentina la Argentina es fácil como en cualquier parte del mundo si vos tomás aún elegí un diputado que vos sospeches que a ver en la provincia o en la ciudad que los vecinos lo conocen este tenía un 1500 no sabes lo que era te dice y andaba en este como se llama con la Fred Perry este la manga gastada y hoy mirá la casa que tiene y en las provincias en las pueblos en las ciudades pero no en acá en Gran Buenos Aires pero bueno digo provincia porque ahí es más chiquito y se conocen más que por ahí acá que pasas más inadvertido a veces era prácticamente un tour cuando yo iba a cubrir al interior y íbamos en los remises de ahí y decía esta es la casa del senador como esta y esta si no sabía que se hizo ahora que vamos a un camino vamos a pasar por donde vivía y ahora se compra un campo y vos me digas el antes y el después entonces digo ¿te acuerdas cuando de Alacino un senador decía que la provincia estaba detrás de la casa de Alacino Concordia Concordia estaba detrás de la casa de Alacino no te metas con Alacino escúchame no porque pueden y porque no hay castigo pero pará Alacino no hay que hablar de Alacino alguna vez alguien hizo una radiografía de decir a ver no como arrancó este porque había mucha gente metida y como está hoy había mucha gente metida cuando vos estás metido vos sos parte te vas a estar investigando volvemos a lo que hablaba Bebo extinción de dominio para la extinción de dominio entre otras cosas a diputados o a quien sea tenés que hacer el historial ¿cómo se llama el petit suete que salía con Cipollitaque? Otavis Otavis es el único que tiene moral dijo yo renuncio a mi fuero el pibe por ahí no lo quieren y lo ridiculizan porque tiene moral los demás se esconden todos en los fueros van y llevan vendí tarado a la puerta de Comodoro que los aplaudan se hacen los que son honestos no son chicos les guste o no les guste yo no voy a putear más porque evidentemente a mí me castiga la justicia por la putead y no por lo que digo o sea si vos decís son ladrones sinvergüenza hijos de puta le dijo hijo de puta porque se quedan con el árbol y no con el bote no los voy a putear más les voy a hablar bien les voy a hablar bien son ladrones sinvergüenzas realmente son corruptos y por a ver como te puedo explicar cuando suben a los escenarios a bailar cuando se creen graciosos porque diez cabezas de termo los aplauden se puede decir cabezas de termo son chorros para la gente honesta para la gente que pagamos los impuestos y laburamos Cristina usted mire lo que usted ni porota ni chocha usted Cristina es chorra su hijo es chorro su hija es chorra y le digo más aunque usted me demande la justicia mira Eduardo Feynman se comió un juicio de Cristina por decirle jefa de la banda el juicio todavía no arrancó y ya se declaró la justicia dijo que era jefa de la banda o sea considerada como la jefa de una organización entonces tenga razón no le haga juicio pero pobre por decirlo le hiciste juicio o sea acá las cosas se pueden hacer y no se pueden decir el tipo es pedófilo decir pedófilo te dio una carta lo dijo pedófilo sos pedófilo ¿entendés? y además tengo pruebas de que sos pedófilo y hay pruebas pero no me lo digas el otro día me llegó un video porno del jefe de los sindicalistas del congreso el que está a cargo la mina haciéndole una felatio y la cara del tipo todo grabado entonces digo pensar que si vos pasas esto en tele te comes un juicio es un acto privado pero el tipo tiene siete putas laburando en el congreso con categoría 1 perdón dije puta siete chicas de la noche de un cabalulo donde él frecuenta entonces realmente el pueblo que paga los impuestos está harto de Grabois está harto de las chicas de Grabois está harto del papa de Grabois estamos hartos de Delia de Irán del pacto de Irán del tema de Irán con la energía nuclear porque el pueblo quiere saber de qué se trata entonces aparece un sinvergüenza como Delia y fíjate que no hay falta de respeto para mí es un sinvergüenza dice no no porque Macri no puede estar libre y vos qué altura moral de dónde saliste pichón para decir eso Delia el pueblo quiere saber de qué se trata pero después no sabe qué hacer con lo que sabe ese es el problema porque todos queremos saber pero después nadie hace nada igual muchas veces cuántas veces has escuchado la frase acá en la Argentina desde hace muchos años robó pero hizo bueno eso eso era común en otra época después empezamos a justificar a todos o sea saber qué se trata buenísimo sepámoslo pero después hagamos algo en consecuencia me he encontrado con kirchneristas en algún programa de televisión pero muy kirchneristas que te dicen bueno sí robamos pero la gente comía la comparación sí yo iba a 200 kilómetros pero nunca me pegué una pina claro sí boludo pero el día que te la quedaste mataste a otra persona claro entonces y no se entretienen con un moco yo una vez en el Nacional de Buenos Aires ahora fue la denuncia de las chicas yo veía que cuando tomaron el Nacional de Buenos Aires con los pañuelos verdes que el decano hablaba muy light no los chicos se portaron bien y yo este tiene el culo sucio no quiere tirarse contra los pibes para que los pibes no le digan callate vos ¿entendés? entonces ahora recibís una carta documento del decano que si usted sospecha y sí ahora que sospecho sospecho de usted sospecho de sus profesores sospecho de todo yo en este momento a esta altura sospecho de todo por eso que es bueno hablar de esto a calzón quitado y sin malas palabras sí porque si vos a una persona que te afana le decís chorro está bien pero si es negro de mierda viene el INADI vienen los derechos humanos ahora vos no tenés ningún derecho como humano que en eso critico al intendente al presidente yo creo que el presidente a esta diputada que ayer le dijo Gato la tiene que llamar no castigarla sentarla enfrente muy bien diputada dígamelo en la cara claro y usted ¿sabes quién estuvo? genial el presidente de Francia cuando agarró el pibe y le dijo para, para, para para en la comitiva vení ¿qué me dijiste? pues yo soy el presidente ¿a quién te crees que le estás hablando? no, le estaba insultando incluso le estaba diciendo el sobrenombre sí pero acá acá chicos esta historia de que Macri Gato Macri hijo de puta la puta que te parió Macri es nada más que en un país subdesarrollado como este que no se castiga hay que castigarlo con pena de cárcel putear al presidente es lo mismo que putear la bandera la escarapela son símbolos en el momento que el pibe está a cuatro años es un símbolo si no empezamos respetando los símbolos ¿no? porque es como putear a tu viejo si no empezás bueno CFK puteaba a Sarmiento una locura una ignorancia total una ignorancia donde entonces realmente está muy bien esto que le van a sacar al centro CFK le quieren poner Jorge Luis Borges y está perfecto me parece tu menor que le pongas una persona destacada y no un delincuente igual lo que van a hacer es una especie seguramente una compulsa verde de votación de nombres no hay que ir compulsando hay que ver cuál es el que deciden también que va rápido que no gasten plata que no va rápido quisiera que hables un poco de de todos estos aumentos no se puede más con esta situación no tengo trabajo estamos re complicados necesito como nosotros te apoyamos cuando vos hablabas que estuviste mal la sociedad necesita que vos apoyes no tenemos para comer se nos están complicando las cosas apoyo totalmente en un 100% lo que decís y sé la gente está pésimo y es hora de tirarle un salvavidas a la gente hermano porque ya está todo bien el fondo monetario todo pero hay gente hay gente que respira hay 12 millones de personas que necesitan una mano y ya se les acabó la pólvora y no porque defender un sistema constitucional defender la democracia defender un presidente vamos a hacer la vista gorda y no vamos a ver a la gente que sufre porque nosotros también sufrimos acá hace dos años que cobramos lo mismo un poco más la gente no le alcanza los chicos se quedan sin obra social es verdad a nosotros no te creas que somos Susana Jiménez nos pasan las mismas cosas que a ustedes y sufrimos igual que ustedes yo laburo mucho y la verdad que la siento pero no tanto pero hay gente que no tiene tanto laburo y hay gente que no tiene laburo y la siente y mucho y la verdad que es injusto que en el país de los alimentos la gente pase hambre y en el país del laburo la gente esté de brazos cruzados igual digo que que creo que hay que aflojar con las pymes aflojar con los impuestos y aflojar los sindicatos con los juicios laborales acá tienen que aflojar todo y dar un paso al costado y dejarse de pelotudear de esta interna donde meto en cana a Moyano meto en cana a Macri meto en cana a Cristina está bien métanse en cana pero la gente come y hay que yo creo que una medida es terminar con los impuestos leoninos a las pymes terminar con los juicios laborales a las empresas y perdonar los impuestos a las empresas que toman más trabajadores de lo que necesitan por ejemplo si un tipo con 10 se arregla de 7 o más 20 y te bajo los impuestos en cambio de decir te cobro el doble de impuestos y si tenías 10 te quedás con 2 me parece que están equivocados estoy casi seguro que están equivocados a la gente castigando no arranca no son caballos de carro y es verdad y te lo juro por Dios hermano es verdad que en eso se fueron a la mierda y son unos pelotudos es verdad que cada vez que alguno dice sube el gas 35% me dan ganas de acogotarlo cada vez que dicen subió la nafta subió la carne me dan ganas de cagarlos a cachetazos a los del gobierno porque además no sé cómo nos le da vergüenza decirle eso a un pueblo que no da más me da vergüenza que haya un ex gobierno que habla de 30 mil millones como mierda y 60 mil millones y los bolsos cargados de plata y un pueblo que no come me da vergüenza que un nuevo gobierno diga y bueno la única forma es ajustar y hay un pueblo que no come pero qué pasa qué pasa cómo es la historia siempre le pegan a los mismos cómo es la historia estoy cansado de encontrarme con amigos míos me dicen papi no puedo más taxistas remiseros colectiveros médicos todo el mundo no dan más y no llegan a pagar nada y mucha gente no puede arreglar el taxi no puede cambiar las gomas del auto chicos no da más y esto el gobierno tiene que saber y en eso el gobierno es una mierda pero qué pasa lo que yo quiero explicarle por un lado tenemos un montón de gusanos delincuentes que quieren volver para no ir presos y por otro lado tenemos un montón de ineptos inservibles que creen que sacando de la guita del bolsillo la gente se gobierna qué hacemos a ver explíquenme y por el otro lado tenés un montón de oportunistas que se presentan bañados y peinados en televisión diciendo esto es una porquería lo que están haciendo y ustedes qué hicieron o querés que te cuente tenemos la solución tienen la solución de algo ustedes ustedes que pertenecieron al gobierno de los ladrones ustedes que pertenecieron al gobierno de cristina kirchner de los corruptos ustedes que cuando tenían que meter la mano del ansés le entregaron a vudú a un ladrón profesional la manija de la caja de la guita pregunto a vos dualde que nos metiste en este quilombo en el 2001 a ver quién es el vivo que tiene la solución de esto que llame a la radio pero a lo mejor lo apoyamos porque acá el tema no empieza hace dos años y medio el tema empieza mucho antes y se se pudre en el 2001 cuando por algún artilugio predispuesto y preparado como ahora lo sacan del gobierno de la rúa y empieza la hecatombe y se empiezan a probar toda la ropa de presidente a uno a un sinvergüenza tuvimos que dar 200 millones de mango porque le debíamos el sueldo de presidente puede estar 6 horas y decir boludeces entonces todos se van con plata del gobierno todos se van con plata todos se fueron con plata algunos no tienen ni donde esconderla ya y el que menos tiene está salvado él, los hijos y los hijos de sus hijos pero el pueblo no puede llegar el lunes que viene entonces nos gratificamos mostrando los cuadritos que dicen este bueno acá estamos viendo que el déficit el 25% el 30% y nos siguen vendiendo estadísticas y cuadritos y los jueces corruptos sin vergüenza porque si hay una pata con la cual el país está podrido es por estos jueces que han cubierto a los delincuentes y han sido socios de los delincuentes y han recibido prebendas de los delincuentes mejor en el caso que tenés lo tenés Ollarbide pero Ollarbide es un poroto al lado de los ladrones de Comodoro Pi que se han enriquecido tapando causas y parando causas y de una justicia lerda y corrupta y de un senado corrupto y de diputados corruptos que han tapado la corrupción de los ladrones históricamente diputados y senadores corruptos y jueces corruptos ahí está el meollo de la historia ni los comisarios ni los policías ni los prefectos ni vos ni yo esos son los verdaderos corruptos archivame esta causa eso dejalo ahí Antonini Wilson ahí quedó y enriquecimiento de Kirchner con la Guita del Sur ahí a mí me pidieron a mí me pidieron me dijeron que lo pare la cosa y ahí quedó Ibe de Bonafini sueños compartidos ahí quedó todo cajoneado cajones llenos de expedientes y después viene la noticia la noticia de los diarios ya prescribió la causa 10 años la mierda cométela esos son los jueces de Comodoro Pi los señores toserios de pipa de barba todo serio ahí está uno en la tortuga se transforma en la liebre el otro en la liebre se transforma en la tortuga salta hablar Aníbal Fernández salen los lanatas lanatas Aníbal Fernández no tengo nada que ver esta no es la morsa yo soy la foca la morsa tiene el bigote más corto y nosotros los pelotudos que nos llegamos al 30 del mes nos robaron la Argentina y el futuro nuestro de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos y están libres y se esconden en el Senado para no ir presos y en la plata nuestra y nosotros le robaron 100 mil millones al Estado el Estado sos vos boludo el Estado sos vos el Estado sos vos este país fue saqueado si hubiese pasado Atila crecía el pasto son peor que Atila inescrupulosos sinvergüenza caradura ineptos en este caso de estos pibes entonces viene un boludo a manejar el gas y a manejar la nafta y dice hemos subido un 80% y después se va y se queja en el club la novia y se lo usaron de forro a mi marido y lo tiraron vos quisiste ser forro porque habrás ganado mucha guita en los 4 meses que estuviste vos quisiste trabajar de Aranguren vos trabajaste del Toto como es que se llama Caputo Caputo agarraste el Banco Nación y cuando te calentaron las papas te fuiste ¿y cuánto ganaron en ese lapso? sinvergüenza sinvergüenza Caputo te hubieran mandado a la guerra y entregá la bandera blanca entregás el país al primer balazo sinvergüenza